La Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema Jubilaciones y Pensiones, presidida por el senador de la Nación Líder, Amarilla, analizó en reunión varios proyectos de ley sobre la pensión de adultos mayores. En el cual se quiere modificar la ley de adultos mayores que habla de la edad, a los cuantos años tienen que cobrar, universalidad, que todos puedan cobrar, y por supuesto aumentar el monto. Eso es lo que queremos plantear y bueno, hay cuatro proyectos de ley que queremos unificar, cuatro proyectistas, unificar en un solo proyecto y plantear próximamente ya la implementación de esto. En este momento tenemos denuncias de trabas en el proceso de cobro de los adultos mayores. Hay procesos en las juntas municipales, después viene el censo, el famoso censo, que se le excluye a mucha gente que realmente necesita, entonces queremos universalizar esto, eso es la idea básica.